¡Alelo y patológico! ¡Por Dios! ¡Es que nunca llamas, joder! Bien hecho, Sánchez. Sí. ¿Es un poli? ¿Un investigador privado o algo así? No me jodas. ¿Qué coño? Este no es un puto investigador privado. Es un puto fantasma, un mito, un puto sicario. ¿Hitman? ¡Mierda! Oh, nena, nena. ¿Pero de qué coño estás hablando? Esto lo cambia todo, joder. Esto lo cambia todo. ¿Y qué cojones haremos con él? ¡Toc, toc, toc! ¡Servicio de limpieza! ¡Mierda! Hola. ¿Qué haces? Improvisar. Buenos días, Pepita. ¡Hola! Sí, esto está hecho un pequeño caos. ¿Por qué no pasa si lo limpias un poco? Sí, eso estaría bien. ¿Ahora? Sí, claro. Pasa, cariño. Adelante. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto! ¡Oh, Dios! ¡Pero es un puto animal! ¡Dios! Eso es lo que se llama un corte limpio. ¿Sabes? Nada me resultaría más placentero que matarte aquí y ahora. ¿Joe? ¿Matar al legendario Hitman? Sí, pero... Verás, no necesito ese tipo de protagonismo. Así que... Oh, cielos. Oh, cielos. Has hecho algo muy malo. Bueno, ahora ya no buscarán al asesino, ¿eh? Asesino. En serio, no suelo decir Yeeha, pero esto merece un puto Yeeha. Puta Navidad. Toma un trago. Por Dios. No. Pensándolo mejor. Brilla, brilla, botellita. Blake, podrías no hacer eso. Es un mal plan. Vamos, cielo. Será mejor que te des prisa. Adiós. Adiós. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Aaah! ¡Es la policía! ¡Eh! ¡Viene ahí arriba! ¡Dámese! ¡Esto no puede ser, ¿verdad? ¡Señor! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Tenemos que hablar de usted, de la mujer de la habitación! ¡Te he dicho que se quede a él! ¡Tenemos que hablar de eso! ¡Hijo de puta! ¡Intenta escapar! ¡Aquí hace alguien a ese tejado! ¡Lo hemos perdido! ¡Llamar a Sargento Medier y dile que sus chicos bloqueen la parte trasera! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Recibido! ¡El sospechoso viene directamente hacia nosotros! ¡No tendremos otra oportunidad! ¡Los chicos de Medier están a punto de ponerse al mando! ¡Captado! ¡Ah, mierda! ¡Buen leftover! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo despejado. ¡Santo, no quiero que dejéis ni una piedra como ven! ¡No de pared! ¡Escape! ¡Sí, Sargento! ¡Eh, Tizano! ¡Encuentro las luces! ¡Recibido, Sargento! ¡Recibido! ¡Y que alguien me traiga los planos de este lugar, por el amor de Dios! ¿Qué coño pasa con Tizano? Deberían mandarlo al puto Soganes. Tenemos que asegurarnos de que todo esté bajo control. No quiero que nadie entre o salga sin que yo lo sepa. ¡Tizano! ¿Dónde están las putas luces? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El sospechoso va hacia vosotros ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú! Este va y se rompe una pierna peleando, ¿vale? Va al hospital El tiempo que buscamos es muy peligroso Los cartones de animal laten con la misma sangre Enseñame la orden Un rato que me esperaba en casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Asegurad los pisos de arriba! ¡Moveos! ¡Moveos! Eres el chico nuevo, de la calle 103, ¿verdad? Sí, hace años que no te veo, ¿vale? A ver si nos vemos en la fiesta del viernes Pensaba que habías dejado el cuerpo hace años ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién crees que puede hacerme? ¿A matarme con la dedicadura postiza? Vale, iré a casa y encuentro una casa. No, te llamaré si hay algún caso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!